No sabes que, no me queda nada, está la noche hebrada Pásenme de una puta, más o menos la noche llora Vamos a volar al cielo, ven en amor, ven en el miedo Nos bajan la escalera que sube el mar, porque estás con Chebambo A ver Dóngame de una puta, no quiero llorar En la tierra no da influencias, pido tu hermana maravilla Ya nos callan siempre en su corazón, si está vacío, dale a llenar Que venga frío, venga calor, yo aquí me quedo con mi mambo De sobrecarga en su interior, de la noche llena que se ve Nos bajan la escalera que sube el mar, porque estás con Chebambo De sobrecarga en su interior, dermeme batte Oh, aquí nací y entrecí en tu mar y tu voto a mí Ya puedo morir volando en tu cielo nadando en ti Que venga frío, venga calor, yo aquí me quedo junto a mi mamá Te sabe que no eres un líder de la misma noche que te tengo Baja la escalera que sube el mar, porque está conmigo el amor Baja la escalera que sube el mar, baja la escalera que sube el mar Baja la escalera que sube el mar, porque está conmigo el amor Baja la escalera que sube el mar, baja la escalera que sube el mar Baja la escalera que sube el mar, baja la escalera que sube el mar Baja la escalera que sube el mar, baja la escalera que sube el mar ¡Ah mí, alaño! Baja!